¿Viste? Pero el chorro. ¡Uuuh! ¿Viste? O el papá. Papá. ¿Dónde se le pasa? ¡Uuuh! Sí, ahí se le está. Ahí se le está. Sí. Ahí va. Ahí está, chiquita. Ay, pero lo veo a la izquierda. ¿Viste? Y ahora lo veo en base. Vamos a preguntarle cómo es la relación con las galletas. ¿Está bien? No, ya no me ha dado. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, ¿está bien? Ay, no, no, no. Uy, ahí se le da. Ah, ¿viste la cola? Pero es que es difícil. Y repito. Ay, la cola, qué chiquitito ahí. Ay, mirá. Mirá la mamá. Jun. El chiquito y la mamá. ¿Estás esperando la mamá? Sí, yo veo a la mamá de acá. El baje. El baje. El baje. El baje. Así la quitó. Y ahí salió el bote. Esa Eira Y OK Y Y Y Y Gracias por ver el video.